Bueno, la nueva, porque tiene así dos semanitas, HX-STOMP XL. Todo el mundo ya conoce, ya hablamos varias veces de la HX-STOMP de Line 6, que está muy bien, es súper compacta, no tiene buenos de fábrica, pero suena interesante, especialmente los efectos, para que suenen bien los amplificadores tenés que meter mano, pero bueno, tenés como algo súper compacto que tiene simulador de amplificador, de caja, de efectos, todo en un pack súper pero súper compacto, es así la HX-STOMP, muy chiquita, que como siempre recuerdo, calienta como loco, no sé por qué levanta tanta temperatura. No sé si este modelo, que es más grande, como pueden ver ahí en este video de presentación, calentará tanto, la verdad, no tengo idea, hasta que no tenga una en mis manos y la pueda probar, no le sabré decir. El tamaño, es para que se den una idea, el doble, con lo cual es más o menos esto, ponele como la chota del negro de WhatsApp, algo por el estilo. Y, este, un poco más pequeña me parece, está súper cómoda, tiene bocha de entradas y salidas, vamos a ver, tengo fotos acá para que vean, bueno, hay fotos, está linda, la página de Line 6 está muy bien hecha, pero ahí pueden ver, el tamaño es muy pequeña realmente y tiene todo lo que podés necesitar, estética, como todos estos productos de la línea Helix de Line 6, están impecables, el sonido, como siempre digo yo, zafa y bien, no tenés el pedal de expresión que sí te va a dar la Helix Floor, la más grande, pero bueno, se lo podés agregar, como ves en esta pedalera que está armada acá, de hecho, Mission Engineering te ofrece un pedal exclusivo para Line 6, si no, podés usar pedales de expresión de otras marcas, no hay ningún tipo de problema y tenés una pedalera compacta que suena bien, zafa muy bien, está muy por encima de las opciones como serían Head Rush, Nux, Hoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Si, como siempre me escucharon decir a mí, más arriba que Line 6 vas a tener Kemper, vas a tener Fractal, vas a tener la Quad Cortex de Neural DSP, esos son los modelos que tenés más arriba de Line 6. Después, Line 6 es mejor que todo el resto, entonces es una buena opción para meterse en este mercado. ¿Se consigue esto acá en Argentina? Y yo creería que no se debe conseguir todavía porque es muy nueva, pero bueno, yo qué sé, pregunten en Mercado Libre, a ver si alguien la tiene. Está buenísima, tiene de todo, tiene todas las entradas y salidas que podés necesitar para hacer diferentes tipos de conexión, como podés ver ahí en pantalla. Realmente es súper completa, súper completa por todo lo que tiene, no es cara, así que para mí está, la verdad, está re bien. Acá, a ver si les puedo mostrar todas las entradas y salidas. Bueno, ahí las tienen, se las pueden ver. Tenés todo lo que necesitas, absolutamente todo para hacer con el método de 4 cables, o 5 cables si vas a ir en estéreo, está impecable. La verdad, a mí me pareció como una muy buena adición a la línea de productos que te ofrece Line 6. ¿Por qué? Porque la HX Stomp estaba buena, pero era como muy chiquita. Esta tiene ese extra. ¿Por qué Line 6 saca este producto? Bueno, para competir obviamente con la FM9 de Fractal. y productos similares. Ya hace un par de transmisiones, dos o tres transmisiones, les comenté de la nueva pedalera que había sacado TC Electronic, que fue para otro lado. En vez de hacer algo más grande, fue a algo más chico. Ya seguro se van a acordar del modelo que les estoy hablando, que lo mostré hace un par de transmisiones. Lo que está haciendo Line 6 acá es ir a competir con Fractal en algo de un tamaño un poco más grande. Así que me parece que si querés adentrarte en el mundo de lo digital sin necesidad de gastar lo que cuesta una Fractal, y Line 6 es una buena opción porque sabés que estás teniendo algo de muy buena calidad, que no es lo mejor, pero que está entrando, digamos, como que quiere entrar a jugar en primera. No llega pero quiere. Lo demás, lo que no suelo recomendar, como Headrash y compañía, son de la B metropolitana. Ni siquiera están en la B.